con la instalación del Hobbit. La idea principalmente es cerrar este primer año con este primer encuentro del Ecosistema Emprendedor de Celaya que se va a llevar a cabo el viernes 1 de marzo en el Teatro de la Ciudad en un horario de 9.30 que empieza el registro hasta la 1 de la tarde. De ahí lo que buscamos es hacer más sinergia con este ecosistema, es presentar a los que están todos los involucrados y todos los aliados que tenemos en este ecosistema emprendedor. Vamos a entregar algunas constancias de los cursos que hemos realizado, de todas las capacitaciones y pues la idea es, es muy estructurado el evento en donde viene Tonio Reus como representante de idea a una parte importante del ecosistema. Viene el ingeniero, va a estar participando el ingeniero y su servidor donde vamos a presentar primero lo que es el ecosistema, que se conozcan todos los que están interviniendo en esta estrategia de estímulo al emprendimiento en el municipio. Y bueno, posteriormente vamos a entregar también algunas constancias. De hecho, viene el representante de una fundación que es la Business Latino Foundation, que es una organización con la que tenemos un convenio en el cual ellos nos están dando capacitaciones gratis a través de la Universidad de Santa Clara, una de las universidades americanas más prestigiosas, en donde ellos están dando de manera virtual una capacitación de emprendimiento. Y bueno, pues tenemos ya en esta segunda entrega, la primera pues entregaron cerca de 50 constancias, ahora ya vamos a entregar 160 constancias a estos estudiantes directamente de la Universidad de Santa Clara con el tema de emprendimiento. ¿Quién es este ecosistema, director? ¿Cómo se integra? Este ecosistema se integra obviamente por gobierno municipal, gobierno del Estado, gobierno municipal a través de la Dirección de Desarrollo Económico, pero también trabajamos con el Instituto de la Mujer, con las juventudes, o sea, realmente el gobierno municipal, el gobierno del Estado a través de Instituto IDEA, las universidades, las incubadoras, los gimnasios de emprendimiento, los centros de innovación, los institutos tecnológicos, todos ellos están formando este ecosistema, las cámaras empresariales, las cuales hacemos actividades en conjunto que se van involucrando, por ejemplo, viene un estudiante del tecnológico, lo vinculamos a algún programa de incubación, o lo mandamos a un programa de aceleración, viene un empresario, una empresaria mujer, los canalizamos con los cursos de emprendimiento, o sea, realmente es esta sinergia y son todas las instituciones que de una u otra manera participan dentro de esta actividad de promoción del emprendimiento. Lo que buscamos es que los proyectos sigan con su proceso, o sea, es que puede llegar un joven o adulto mayor con una idea de negocios y lo podemos canalizar a los gimnasios de emprendimiento, por eso se llaman gimnasios de emprendimiento, en donde ellos van a validar su idea. En el Celaya tenemos cuatro gimnasios de emprendimiento, que está en la Universidad de Celaya, en el Tecnológico Roque, en el Tecnológico, en el Unitesba, este gimnasio está en conjunto con Cana Sintra, y está en el Tecnológico de Celaya. Son cuatro gimnasios. ¿Algún ejemplo que nos relate un poco de estos ejemplos? Claro, teníamos a un chico que participó en un evento, en una feria emprendedora, en donde él lo que hacía era traía un modelo de negocios de restauración y de cuidado de cachuchas, un elemento que es muy para gorras, y él empezó a trabajar con este modelo, él empezó a utilizar los servicios, lo vinculamos para que participara en una feria emprendedora, luego ya después entró al curso de incubación, ya está desarrollando su negocio, y ahora ya está en proceso de constitución. O sea, son estos acompañamientos, que el ecosistema que llegue a una idea, y que sepamos a dónde lo podemos ir canalizando, y que esta información y que este acompañamiento sepamos cómo va avanzando, que no es nada más el hecho de que lo apoyé con un estímulo emprendedor, sino realmente ahora la capacitación. Este chico ahorita está tomando, ya se hizo, tomó un curso de modelado en 3D, o sea, que se fortalezcan, y eso es un compromiso porque al final de cuentas ellos también quieren seguir colaborando, quieren hacer alianzas, y esto forma parte de esta estrategia de poder hacer eventos que nos genere esta base de datos, y podamos estar compartiendo todo lo que pasa. Hoy tenemos un portal, una página de WhatsApp, en donde es Agenda Emprendedora, en donde estamos compartiendo todas las actividades que se están haciendo. Y así podemos mencionar muchos ejemplos. De negocios ya consolidados, que ahora tenemos un programa de aceleración con Coparmex, pues entonces lo metemos al programa de aceleración. Que hay un programa de incubación de tecnología, lo mandamos al tecnológico, y luego él se pone a ayudar a otros proyectos. Esa es la esencia del evento, del ecosistema. Y de cada, no sé, no sé si tenga una estadística, de los que emprenden, ¿cuántos llegan a consolidarse? Es que, mira, la estadística nacional, o sea, mundial, es que el 90% en un proceso de emprendimiento es el que fracasa, ¿no? Unas estadísticas dicen que a partir del tercer intento de emprendimiento es cuando tienen otros a partir del quinto. O sea, realmente no es que, o sea, se va adaptando en el proceso, ¿sí? Y al final, ahí, hecho, acaban haciendo otra cosa de lo que empezaron a hacer. Pero lo que buscamos es que tengan esa experiencia, que no le tengan el miedo, que cuando arriesgan su capital, lo arriesgan, sea un arriesgue muy medido y que sea acompañado por parte. Que antes de que te pongas a vender algo, mejor mételo a un proceso de incubación. Antes valida ver si tu idea funciona y luego ya después ahí ya empiezas a probar que esto es. Realmente, pues nosotros al hablar de que se consolidan los negocios, podemos hablar, hay más de 400 páginas de internet que hemos habilitado a través del municipio con los programas que tenemos, 160 graduados a través de este evento de emprendimiento de Santa Clara. Hemos atendido a más de 6,600 personas en el hobby durante el año. O sea, hemos apoyado con incubaciones. El año pasado cerramos con 90 incubaciones. Hoy vamos a empezar con 110 incubaciones en donde estamos trabajando a programas de aceleración. Estamos becando a través de Amexme a 10 mujeres para que tengan una beca para un programa de Amexme a nivel nacional que puedan tener este apoyo para desarrollar. O sea, es que podríamos mencionar muchos dos, pero esta es la idea, que realmente sientan ese acompañamiento, no nada más del municipio, sino de las instituciones educativas de las asociaciones empresariales. Pero, ¿el Celaya, director, no tiene una estadística de cuánto sí han florecido? ¿Puede que no hayan fracasado? Pues la verdad es que es muy complicado poder verlo. O sea, es que florecer es que puede ser hasta que el que haya logrado poder vender un primer producto o que esté consolidando su negocio. La verdad, un dato exacto no lo hay, porque al final es este acompañamiento que se le está dando. Precisamente por esto, por el acompañamiento que le dan, ¿no tienen una estadística? No, no tenemos un dato exacto. O sea, yo creo que nos vamos con las estadísticas generales. Pero con esto buscan que... Que sobre todo que más, que cambien, que aprendan en el proceso y que encuentren las personas que les pueden ayudar a poder desarrollar mejor el negocio. Bueno, repítelo de hecho. Bueno, todavía les comento, en eso, bueno, vamos a entregar los reconocimientos. Tonio Reus viene a platicarnos un poquito más de lo del Valle de la Mente Factura y tenemos a un invitado especial que nos va a hablar sobre su historia de emprendimiento, a Quique Vázquez. Quique Vázquez es un estandupero, psicólogo organizacional que nos va a hablar. Él es el coestelar de la serie Ojitos de Huevo. No sé si lo han visto, lo estoy haciendo. Quique Vázquez tiene una persona con discapacidad y nos va a platicar de su historia como emprendedor. Viene a darnos esta charla. Y bueno, pues vamos a contar. Es el viernes primero de nueve y media de la mañana que empezamos el registro a la una de la tarde. ¿Y la conferencia la conferencia empieza a las doce? Once y media a doce. ¿Las personas interesadas tienen que acudir directamente? No, pueden llegar directamente. No, la verdad no hay un pre-registro, está abierto el lugar. ¿Sí hay un pre-registro? Sí, en línea. Ah, perfecto, perdón. Ahí mandamos un registro, les mandamos la liga para el registro. Perdón. ¿Sí? ¿Cuántos nuevos negocios se abren con los de estos emprendedores? Por ejemplo, cerramos con 400, de los que están realmente dados ya con todos los trámites dentro de la instancia de desarrollo, cerramos 20, 23 con cerca de más de 440 negocios. ¿De qué son los? De todo tipo. Tenemos estéticas, veterinarias, purificadoras, centros de reparación, hay de todo. ¿Ese sería el promedio del mar? Sí, no, la verdad es que ahora traemos, traemos más o menos, se abre un poco más de un negocio diario, un poco más de un negocio diario se abre formalmente a través de la dirección que nosotros manejamos dos áreas, el sistema de apertura rápida de empresas y el centro de atención empresarial, todos los que tenemos ahí registrados son más de 440 negocios que se han abierto en 2023. ¿La capacitación en partida tiene ningún costo? Ningún costo, la verdad es que todas las capacitaciones que vamos a, todos están sin costo y eso tuvimos ahora una capacitación la semana pasada con el colegio de contadores del SAT, hemos tenido dos de marca Guanajuato, es que es como, es visualizar que no nada más un emprendedor, un empresario que quiera fortalecer su negocio puede llegar con nosotros, por eso ahora hablamos de incubación, gimnasio es el, quiero poner una idea como a fortalecerla, a ver si funciona, luego ya pasa, el siguiente es una incubadora y luego ya está funcionando como incubadora, lo matemos a una aceleradora, o sea, son varios elementos dentro del mismo ecosistema, y al final hablar de una estadística porque hay algunos que empiezan, que siguen, que realmente son ideas, de hecho captamos también, nosotros tenemos en la dirección un apoyo a proyectos ganadores de concursos de emprendedores, captamos esos proyectos y luego los vinculamos con la incubación del tecnológico porque es más de tecnología o en alimentos que ganaron el concurso a nivel nacional de algún sector de agro, lo mandamos a la incubadora de Roque, los sentamos con mentores, o sea, es un sistema muy vivo con muchos movimientos que realmente se tiene que dar, yo no atrevo a decir que el ecosistema de Celaya, el ecosistema emprendedor del estado de Guanajuato está reconocido como el que más ha crecido en el país, dicho por Toño Reus, el ecosistema de Celaya es el que más ha crecido en el estado de Guanajuato que ayuda a Buena a que tengamos esa posición, el tratamiento. ¿Alguna vez? Gracias.